Durante el foro Estrategia Banorte 2018, Alfonso Romo indicó que no habrá más impuestos ni alza a los actuales, además de anunciar la creación de un nuevo plan fiscal. El próximo coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República garantizó que la nueva administración trabajará de la mano con el sector empresarial, pues el nuevo motor de la economía será la inversión privada, nacional y extranjera. En el evento encabezado por Carlos Jan González, presidente del Grupo Banorte, Romo resaltó que el cambio de gobierno viene con un lenguaje más social y la importancia de crear un ambiente de confianza, lo cual se traducirá en una mayor inversión y crecimiento para el país. El reto de esta administración es que al México moderno le demos toda la confianza de que México se va a convertir en un paraíso de la inversión. Y para que se convierta en eso, tiene que haber Estado de Derecho y mucha seguridad física. La Administración Federal entrante continuará sus reuniones con los empresarios del país para escucharlos, conocer sus necesidades, buscando oportunidades entre el gobierno entrante y el sector privado. Queremos ser el contacto, el puente del sector privado con el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En la medida que haya problemas en las secretarías, no pretendemos manejar las secretarías, pretendemos coordinar grupos de gabinete, pero no las secretarías, son independientes, le reportan al presidente, y nosotros vamos a usar la liga con ustedes para poder volver a México un país de esperanza real, con un ánimo y una atmósfera diferente. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.